Escúchanos, Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. A ti somos rey, redentor de todos, ya levantamos nuestro rostro en llanto. Óyennos, Cristo, que a ti suplicamos. Escúchanos, Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. Padre celestial, pedra y fundamento, vía segura, muerta de los cielos. Limpia la mancha del delito nuestro. Escúchanos, Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. Terogamos, Dios, ante tu alto trono, que huigas benigno. Los hermidos nuestros, y los pecados, tu clemencia ignore. Escúchanos, Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. Confesándote los pecados hechos. Ten compasión de nosotros, habán pendidos. Ten compasión de nosotros, de los pecados hechos. Amado, ten compasión de nosotros, inocente tú, preso estar quisiste, Faltos testigos, manso soportaste, tus redímidos, oh Jesús, conserva. Escúchanos, Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros.